Muy buenas tardes de nuevo. Para quienes ya se habían conectado en el chat y para quienes recientemente lo hacen, bienvenidos al décimo encuentro departamental de historiadores del Caquetá, evento apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación, la Universidad de la Amazonia, desde el Programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, la Academia de Historia de la Amazonia, y la Corporación Gestar y la Corporación Suramericana para el Desarrollo, gestora de este proyecto. Durante diez años consecutivos hemos venido realizando este evento como un espacio para compartir temas de interés regional, de interés general, en torno a la historia en todos sus aspectos. Durante estos diez años queremos en esta oportunidad agradecer a todas las instituciones que en cada momento pues hicieron su aporte para que el evento tuviera la continuidad que se ha logrado hasta el día de hoy. Podemos mencionar la gobernación del Caquetá, la alcaldía de Florencia, podemos mencionar al Museo Caquetá, a la Academia de Historia del Caquetá también en su momento. Y obviamente al Ministerio de Cultura que desde el Comienzo del Programa Nacional de Concertación ha sido el principal apoyo financiero para la realización del evento. También pues a historiadores locales en el Caquetá como el profesor Bernardo Tobar Zambrano, el profesor Luis Eduardo Delgado que el día de hoy nos acompaña, el profesor Gabriel Perdomo, el profesor León, y así pues todos los docentes y directivos de la Universidad de la Amazonia. Ya hemos estructurado el proyecto del onceavo encuentro departamental de historiadores del Caquetá para el año dos mil veintidós, convocatoria que ya está abierta y que se cierra en el mes de octubre. Así que bueno, esperamos que los fondos sean suficientes para continuar y las condiciones se den también para retornar el evento a la presencialidad. Sin embargo, pues hay toda incertidumbre frente a este tema y esperamos que podamos tener la oportunidad de reunirnos nuevamente. Mientras tanto, pues desarrollaremos el evento a través de la virtualidad. El día de hoy tendremos, pues es la última conferencia del encuentro. Hoy terminamos con el evento de este año. Como les digo, pues esperamos que nos acompañen también en el onceavo encuentro departamental de historiadores del Caquetá. Hoy, con el profesor Luis Eduardo Delgado Santa Cruz, él es antropólogo de la Universidad del Cauca, magíster en desarrollo educativo y social de Cinde, Universidad Pedagógica. También es especialista en gerencia y gestión cultural, docente de la Universidad de la Amazonia y un gestor cultural reconocido en el departamento del Caquetá. También estuvo asesorando a la alcaldía de Florencia y pues tiene un recorrido académico y muy reconocido a nivel del departamento. Bueno, con el profesor Luis Eduardo, el día de hoy nos va a presentar el libro Antes de Colombia, los primeros catorce mil años, del autor Carl Henrik Langebeck. Entonces, nuevamente bienvenidos. Estaremos abriendo un espacio de comentarios o preguntas para el profesor Luis Eduardo al final de la conferencia. De igual manera, estaremos rotando a través de un enlace el listado de asistencia para que, por favor, nos colaboren llenando los datos. Así que, siendo las seis y cuarenta y sin más preámbulos, profesor Luis Eduardo, bienvenido a la conferencia del día de hoy y a este encuentro, al décimo encuentro departamental de historiadores del Caquetá. Y lo dejo entonces con su presentación. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos los asistentes a este evento. El último del décimo encuentro departamental de historiadores del Caquetá. Ojalá podamos estar en el onceavo. Y es muy importante los aportes que de aquí salen, no solamente para la universidad, sino para los que construyen la región. Como ya anunciaron, mi nombre es Luis Eduardo Delgado Santa Cruz y me correspondió en suerte presentar a ustedes un texto de muchísimo valor para los estudiantes del pasado, el presente y el futuro de nuestra querida Colombia. Una retrospectiva de nuestro desarrollo visto desde adentro, en el trópico suramericano, en donde el autor procura ubicarnos en nuestro contexto histórico y geográfico, explicando de suyo lo social, lo tecnológico y hasta en lo político. Y reafirmo que es muy valioso este aporte bibliográfico para todos nuestros conciudadanos porque es escrito desde las trincheras mismas del campo disciplinar del autor. Un arqueólogo colombiano de origen danés que ha invertido gran parte de su vida a desentrañar ese pasado que por remoto no deja de ser explicativo para conocer de fuentes muy confiables quiénes somos, de dónde venimos y cómo estamos y para dónde vamos. Parodiando al poeta caucano Julio Arboleda, cuando en plena Colombia un español le inquirió, indio imbécil, de dónde vienes y para dónde vas, cómo te llamas y cómo estás. A lo que Arboleda respondió, chapetón cobarde, de la cuna vengo y para la tumba voy, Julio Arboleda me llamo y bien estoy. Con esta graciosa introducción, tengo el gusto de presentar ante ustedes la obra Antes de Colombia, los primeros 14.000 años, escrita por el antropólogo y arqueólogo colombiano de origen danés, Carl Henry Langeberg, compendio que contiene desde los hallazgos más recientes sobre el pasado prehispánico en el territorio colombiano hasta develar el complejo y riquísimo contexto de las culturas indígenas de la precolombia, la vida que llevaron los primeros inmigrantes en una época y en unas condiciones singulares. En ocho grandes títulos, el autor demuestra su interés por ilustrar a sus lectores acerca del proceso seguido en la preparación de la obra. Inicia registrando su posición como científico de la arqueología, basado en abundantes y confiables fuentes. La realidad frente al dilema, si fueron los primeros colonizadores del norte de Sudamérica quienes acabaron con la megafauna, o si fueron los cambios climáticos solamente los responsables de esto. Dejando abierto el debate, pues consideramos que falta mucha investigación sobre la complejidad de las realidades de los cazadores y recolectores como primeros pobladores del medioambiente tropical, caracterizando a este en su esencia espacial, temporal y geográfica en el devenir del Pleistoceno al Holoceno y de este último en sus estadios temprano, medio y reciente. El autor aborda inicialmente con una explicación o precisión acerca del trabajo del arqueólogo, cuyas interpretaciones deben usarse para cuestionar antes que para ser dadas por ciertas. Porque coexisten algunas propuestas que carentes de rigor científico no permiten enfrentar el pasado con seriedad, negándonos por eso la posibilidad de estar al tanto de nuevos mundos y formas de pensar diferentes. Para esto, alude a los prejuicios que sobrelleva nuestra sociedad producto de una larga colonización y que no nos permite contemplar objetivamente el universo indígena, sin catalogar a estos como ángeles o como demonios, que importan o no importan de acuerdo con lo que supuestamente significan en relación con nosotros y hasta llegamos a tratarlos como nuestros indígenas. Pero el cuid del asunto, plantea el autor, es que no reconocemos ni le damos la importancia que merece el reconocimiento de las habilidades mentales que tuvo un cazador-recolector para tallar una punta de proyectil de piedra, o la maestría en que los orfebres, muiscas o taironas elaboraron sofisticados objetos que hoy se exhiben con orgullo en los museos. Son tan importantes como las que tuvieron los egipcios para hacer sus pirámides o los chinos para construir su muralla, haciendo caso omiso de los muertos y deterioro ambiental causados para lograr estos logros de civilizaciones ya desaparecidas. Se minimizan en virtud de esa visión nostálgica del imperio, avances tan evidentes como los asentamientos prehispánicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, sociedades urbanas a las que se desendilgó la etiqueta de civilizaciones perdidas. Y hay arqueólogos que buscan en la Amazonia sociedades tan civilizadas como las de los Andes, pretendiendo ignorar que la revolución cognitiva ya se había producido miles de años antes de que se poblara el continente americano. Es decir, ya se había desarrollado la habilidad humana de pensar de forma sofisticada en problemas complejos, por lo que plantea que el verdadero trabajo del arqueólogo es entender el cambio social, entendiendo que nada permanece igual, por lo que el cambio es la norma, y tratar de entender la historia prehispánica de Colombia implica arriesgarse a entender otras maneras de pensar. Para hablar de los primeros pobladores, el autor plantea los orígenes de la diversidad, evocando a un proceso que debió empezar entre hace 300.000 y 100.000 años, cuando las poblaciones salidas de África empezaron a reemplazar o a mezclarse con otros humanos como los neandertales, que paulatinamente poblaron Europa y Asia para llegar luego a regiones relativamente aisladas como Australia, las islas del Pacífico y América, planteando aquí una diferencia notable entre la idealización que generalizadamente se ha acostumbrado a representar a las bandas cazadoras y recolectoras del viejo mundo con la historia prehispánica de Colombia. Pues para tratar de entender esta diferencia, tenemos que arriesgarnos a entender otras maneras de pensar, dando por sentado que las poblaciones indígenas americanas son de origen asiático, y más específicamente siberiano, que a lo largo de 14.000 años sufrieron procesos de diversificación, tanto en lo cultural como en lo biológico, pero que los humanos que inicialmente pisaron tierra de lo que hoy es Colombia eran diversos y expuestos a condiciones ambientales muy variadas. El tema de caza, clima y megafauna analiza muy bien los espacios que han cubierto los estudios de arqueólogos de vieja data para demostrar que si hubo coincidencia y contemporaneidad de la megafauna pleistocénica, no sólo con grupos humanos, sino con otras especies que deambularon desde muchos sitios hasta los santuarios que como Pubenza, Tibitó, Elabra, Tequendama y muchos otros, son fieles testimonios de ello, para lo cual el autor reconoce de manera fehaciente entre los vestigios encontrados por sus colegas, la eficiencia y la eficacia de los artefactos, lanzas y flechas de los cazadores, dado el conocimiento práctico sobre cómo debían ser elaboradas, pues asume que cada innovación es resultado de una negociación entre complejos aspectos tecnológicos, ideológicos, políticos y económicos. El autor introduce el concepto de medio ambiente tropical para lograr entender la historia de los primeros pobladores de lo que ahora es Colombia, porque Colombia es un país tropical que atravesado por los Andes cuenta con 700 microcuencas, aproximadamente 60 ecosistemas terrestres y marinos, lo que se traduce en una diversidad biológica impresionante, con una multitud de microambientes que vienen a explicar la diversidad de aves en la región andina y no en las selvas del Chocó, por ejemplo. Argumenta Carl Henry Langeberg que estar en el trópico implica estar en un cinturón al lado y lado del ecuador, en donde la disminución o incremento del calor no se explica por la latitud ni por las estaciones, sino por la altura sobre el nivel del mar. Cada 100 metros la temperatura cambia, en promedio un grado centígrado, pero las condiciones del terreno pueden determinar que a una misma altura pueden existir considerables variaciones. Colombia está en medio del fuego cruzado de vientos del sur y vientos del norte, dentro de lo que se denomina zona de convergencia intertropical, franja en la cual se produce una zona de baja presión que impulsa la concentración de nubes que propician lluvias, zona que además es afectada por fenómenos regionales que complican más el panorama como son el niño y la niña que alteran el curso de corrientes como la de Humboldt que generan condiciones climáticas inversas a las que ocurren en otras partes del continente. Haciendo una reconstrucción de los llamados cambios climáticos que no son nuevos a lo largo del tiempo dada la transformación permanente y a los diferentes ritmos de nuestro planeta, el autor llega a concluir que muchos cambios globales no tuvieron mayor incidencia a lo largo de los Andes, pero sí en el Caribe y en la Amazonia, o al contrario. Recuerda que la presencia de seres humanos en un periodo conocido como Pleistoceno se remonta a miles de años atrás y que culminó hace unos 10.000 años y es a partir de esa fecha que se habla del Holoceno o reciente caracterizado por un clima más similar al de hoy. Este Holoceno se divide en tres grandes bloques temprano entre 10.000 y 7.500 años marcado por el fin de la Era Fría haciéndose el clima más benigno, es decir, más cálido y húmedo. El Holoceno Medio, denominado por algunos autores como un óptimus climaticus, es el clima relativamente cálido entre 7.500 y 4.000 y 3.000 años y el tardío desde hace 3.000 años hasta hoy que se caracterizaría por las condiciones actuales. En la obra el autor se encarga de examinar, explicar y describir a los primeros pobladores de nuestro territorio basándose en juiciosos trabajos de arqueólogos como Gonzalo Correal Urrego en la sabana de Bogotá, a lo largo del río Magdalena y en la costa Caribe, Thomas Van der Hammen, Reijel Dolmatov y otros clásicos de la arqueología nacional quienes aseguran que los indígenas estuvieron presentes a lo largo del proceso de extinción de los mastodontes y otras variedades de grandes animales como también que los cazaron y disfrutaron de su carne. Aunque es sabido que en Norte y Suramérica los humanos cazaban grandes mamíferos entre hace 14.000 y 11.000 años en el trópico esas evidencias son muy escasas puesto que esta parte del mundo fue por mucho tiempo una enorme isla antes de unirse Suramérica con Norteamérica a través de Centroamérica hace más o menos unos 3 millones de años cuando ocurrió lo que se denominó el gran intercambio biótico americano evento que permitió el paso de especies desde Norteamérica hasta Suramérica y otras en sentido contrario. Si bien esto se dio mucho antes de la llegada de los humanos a este territorio nos da una idea de que ellos encontraron perezosos gigantes grandes armadillos al menos tres especies de caballos camellos especies ancestrales de la llama osos gigantes tigres diente de sable mastodontes enormes herbívoros más grandes que los elefantes sus parientes más cercanos. Hallazgos recientes realizados en la Lindosa sobre el río guaviare en la Orinoquia sorprende por la enorme cantidad de pinturas rupestres que pueden representar especies posteriormente extintas como mastodontes caballos y perezosos pero que algunos expertos las interpretan como ganado vacuno y perros como los que trajeron los conquistadores en el siglo dieciséis pero nada de esto se ha probado y por cierto se requiere mucha más investigación no sin antes reafirmar lo valioso de los vestigios encontrados en Pubenza Tibitó Elabra Tequendama 12.162 años y otros en la Lindosa y Chiribiquete 22.959 y hasta 23.950 años entre guaviare y Caquetá El autor fragmenta la relación de cazadores y recolectores con la megafauna en cuatro aspectos a los que denominó transformaciones después de explicar la presencia de los humanos en el trópico y previamente al abordaje del tema de la agricultura La transformación uno llamada cazadores recolectores y el uso de las plantas el autor toma como ejemplo vivo a los Nukak el proceso civilizatorio que han padecido desde ser considerados como vestigios de la edad de piedra hasta ahora después de conocer las entre comillas bondades de la civilización estos no consumían ni venado ni danta ni jaguar porque decían que era gente del mismo mundo del cual ellos venían y si alguna vez mataron algún jaguar no era por carne sino por usar sus colmillos y es que los pobladores que llegaron al nuevo mundo provenían de lugares que aprendieron a moderar tanto en Asia África e islas remotas incluso se puede argumentar que trajeron consigo plantas ya domesticadas el maíz por ejemplo se conoció en el norte de Sudamérica por lo menos 7000 y 6000 años atrás aunque quizás se experimentó primero con otras plantas y sugiere que buena parte de las selvas y no solo las de la Amazonia son en realidad bosques culturales producto de miles de años de prácticas humanas orientadas a favorecer el crecimiento de ciertas especies y compara la utilidad temprana de las palmas 9000 años con los manglares de tierra adentro con la transformación 2 que llama cazadores recolectores y movilidad dice que la gente se mueve por razones sociales y no solamente obedeciendo al clima y la distribución de recursos cazadores recolectores saben que tan fácilmente se encuentra cada recurso en determinado momento y toman sus decisiones sobre cuándo y cómo moverse cuanto más heterogéneo sea el medio habrá más diversidad en las estrategias de movilidad del grupo lo afirma Robert Kelly mientras que Lewis Winford establece dos modelos de movilidad residencial dos modelos de movilidad la residencial y la logística ambos relacionados con estrategias de subsistencia distintas el forrajeo y la recolección la primera o sea el forrajeo consiste en que todo el grupo se moviliza de un lugar a otro para buscar recursos caso de los NUCAC la segunda estrategia consiste en que la gente vive en un campamento base cerca de algún recurso importante desde donde salen grupos en búsqueda de otros recursos estimados como menos importantes argumenta además que la dicotomía entre sociedades móviles y sedentarias es abstracta y que ningún caso encaja del todo en algunos de esos extremos máxima en el trópico suramericano citando a James Scott afirma que el sedentarismo no es sólo el resultado de cálculos racionales sobre la forma de producir más o menos o de adaptarse mejor a un medio ambiente determinado es también una estrategia de control político una manera muy eficiente si se quiere de regular la vida de la gente pero en el trópico suramericano el sedentarismo absoluto no existió y eso dice mucho sobre la clase de sociedades que teníamos todo parece indicar que el sedentarismo en el trópico suramericano fue excepcional por lo que el autor hace un largo listado de propuestas de arqueólogos y sitios arqueológicos en ese mismo sentido en la transformación tres la cerámica los cazadores recolectores hacían artefactos de una amplia variedad de materias primas huesos madera conchas variadas fibras piedras y un larguísimo etcétera desafortunadamente esto no se conservaron lo que sí ocurrió con la cerámica cuyos primeros vestigios fueron descubiertos por rey del dolmatov en el caribe quien propuso que su antigüedad era de cinco mil años y que los primeros alfareros eran personas que vivían de la cacería y la recolección posición que en los últimos trabajos fue cambiando de parecer y sostuvo que la cerámica sí se había utilizado para cocinar y que su presencia indicaba el desarrollo de la agricultura y de la vida sedentaria en la transformación cuatro que llama los cambios durante el horoceno medio y tardío aquí el autor resume lo tratado en las páginas anteriores para dar una idea aproximada sobre la forma como el modo de vida de cazadores recolectores cambió a lo largo del tiempo incorporando nuevos recursos y nuevas tecnologías cambios que fueron lentos y graduales en los miles de años del horoceno temprano y medio anotando que así parezca que no hubo sobresaltos hay testimonios arqueológicos de diferencias importantes en la morfología de los cráneos humanos de muchos lugares lo que correspondería a la llegada de poblaciones distintas así como también debido a una comida blanda rica en carbohidratos hay que recordar que los cambios climáticos globales no ocurrieron exactamente en un mismo momento en todas partes para abordar el tema de la agricultura el autor introduce unos conceptos básicos para entender este proceso porque muy claro afirma que la agricultura no es un logro sino un proceso estos conceptos que de verdad son distintos domesticación cultivo y agricultura el primero se refiere a que los humanos modificamos plantas o animales para favorecer nuestros deseos o sea la domesticación el segundo que es cultivo se refiere a la capacidad que tienen los humanos de sembrar plantas domesticadas o no y generar condiciones que favorezcan su crecimiento y la agricultura que se refiere a un sistema de producción transformación y consumo de alimentos basados usualmente en plantas domesticadas y obviamente en su cultivo trayendo consigo nuevas formas de cooperación y pautas de visión del trabajo las cuales desequilibran las responsabilidades de hombres y mujeres o de jóvenes y adultos generando rutinas que se asocian con el desarrollo de la civilización que no es otra cosa que el nacimiento de la servidumbre de los humanos respecto a las plantas sino también entre ellos mismos con abundantes ejemplos Lengbeck examina la relación de las culturas y sus gentes frente a la agricultura ejemplificando efectos tales como reducción de la movilidad el desarrollo de tecnologías para transformar plantas y obviamente la diferenciación social que si bien se daba antes de que apareciera la agricultura con ésta se agudizó pero haciendo la salvedad que en el trópico el uso de plantas comenzó desde muy temprano y de forma gradual en un proceso que duró miles de años pero que en su desarrollo no culminó en el monocultivo como si sucedió en el viejo mundo porque el trópico no favorece la dependencia hacia unas pocas plantas debido a muchos factores que atentan contra esta estrategia lo que incluye no sólo la variabilidad en el medio sino también la diversidad de plagas además en el trópico no se contó como en el viejo mundo con la domesticación de animales que fueron apoyo en muchas circunstancias como ayuda en el pastoreo lo que revela que entre nuestros primeros pobladores indígenas la cacería siguió siendo una actividad muy importante cientos de años después de la adopción de la agricultura refiriéndose a la agricultura intensiva el autor plantea una pregunta que a todas luces es importante desde cuándo podemos decir que la agricultura fue la base de la dieta y el sistema de trabajo predominante obviamente hay que considerar el tema del fuego pues es uno de los medios a través de los cuales ocurrió la transformación de los paisajes pero cómo entender la relación entre humanos fuego y paisaje en el mundo indígena dentro del trópico suramericano algunos expertos en el tema documentan que en la Amazonia las evidencias de quemas comienzan precisamente hace seis mil años en los Andes orientales entre cuatro mil ciento diez y dos mil cincuenta años pero después su frecuencia fue disminuyendo debido tal vez porque ya se puede hablar de pueblos agricultores hay que aclarar que las poblaciones prehispánicas no estuvieron exentas de crisis de alimentación y hay varios estudios que lo demuestran con deficiencias nutricionales que pudieron ser más o menos prolongadas como es propio de cualquier población agrícola preindustrial pero esto no quiere decir que se trata de un problema generalizado como algunos quieren sostener si alguna vez los indígenas intensificaron el cultivo de una sola planta seguramente lo hicieron cuando lo consideraron necesario pero nunca cayeron en ello como modo de vida permanente la experiencia le dice al autor que intensificar es una opción y no siempre es un callejón sin salida se puede acudir a ella y dejarla según las circunstancias porque los cazadores recolectores fueron reacios durante siglos a cambiar radicalmente su vida y tomó mucho tiempo para que la agricultura lograra abrirse paso como modo de vida predominante cita ejemplos de agricultura intensiva como los camellones en el San Jorge en la depresión momposina los camellones en Casanare y las tierras negras en el Amazonas a modo de ejemplo mencionaré este último que se refiere a la modificación de las características de los suelos para mantener o mejorar la producción la selva amazónica no es homogénea y debajo de ese manto verde en apariencia uniforme se encuentran importantes contrastes en las barceas que son áreas aledañas a los ríos son fertilizadas periódicamente con limo proveniente de los andes se pueden producir abundantes alimentos a pesar de estar expuestas a inundaciones las áreas interfruviales se inundan menos pero son poco fértiles para algunos investigadores los suelos negros hicieron posible que durante los últimos siglos antes de la llegada de los españoles fuera viable la intensificación del cultivo del maíz una planta que aparentemente solo se hizo posible en la amazonia no mucho antes de la conquista los indígenas prehispánicos vivieron durante miles de años en condiciones diferentes a las estructuras que denominamos aldeas a partir de la llegada de los españoles pero en términos históricos de largo plazo esta sería una novedad y en muchos aspectos muy difíciles de comparar con nuestros pueblos actuales o con los que se desarrollaron en el viejo mundo con el auge de la agricultura puesto que la concentración de personas es un aspecto relacionado con el desarrollo de cierta clase de liderazgo en el trópico colombiano una de las más antiguas y al modo de ejemplo hasta ahora se da en el caribe no lejos de barranquilla donde se asoció hace unos 3.500 años con concentraciones no muy densas de población sobre los suelos más fértiles patrón que se repite en todas las regiones donde el desarrollo de aldeas ha sido estudiado con diferencias importantes en términos cronológicos dependiendo de cada zona las aldeas más antiguas se ubicaron usualmente sobresuelos fértiles con fehacientes ejemplos el autor muestra la forma cómo cambiaron a través del tiempo esas primeras agrupaciones humanas que podemos llamar aldeas aguazuque sitio arqueológico precolombino ubicado en la parte occidental del municipio de osoacha cerca de los municipios de Mosquera y San Antonio del Tequendama en Cundinamarca y Mesitas en el Alto Magdalena con respecto al tema de las migraciones el autor plantea como polémico el tema de suponer la relación de las migraciones con la intensificación de la agricultura para lo cual registra que en Sudamérica se dieron procesos de dispersión de ciertas familias lingüísticas como los Arawak Chipcha y Caribe en el caso de la primera el arqueólogo Donald Leitrop propuso que la agricultura en el Amazonas había llevado a un importante crecimiento de la población que estimuló la migración y el poblamiento de una amplia porción del norte de Sudamérica después Michael Hackenberg propuso que los primeros hablantes de Arawak vivían en el noroccidente amazónico más específicamente a lo largo del orinoco medio se trataba de gente que hablaba lenguas emparentadas y que compartían otras características como vivir en aldeas relativamente sedentarias tener cierta jerarquización social y una organización política que iba más allá de la pequeña comunidad autónoma muchos arqueólogos sostienen que hace unos dos mil 500 años esas comunidades comenzaron a expandirse a lo largo de los ríos desplazando o asimilando a otras comunidades a su paso todo parecía indicar que se trató de movimientos de gente posteriores a la domesticación de plantas debido a que términos como yuca y batata son muy similares en todos estos grupos no cabe duda que las poblaciones arawak penetraron profundamente territorio colombiano por ejemplo los huayú hablan una lengua de esta familia lingüística y los estudios genéticos muestran que se trata de una población muy diferente de sus vecinos chipche de la sierra nevada de santa marta otros estudios sugieren cercanía genética entre restos humanos encontrados en sitios arqueológicos del bajo magdalena y de venezuela que podría relacionarse con dicha migración el caso de las familias chipcha y caribe son igualmente interesantes y pertinentes pero a efectos de esta presentación es impensable exponer aquí por el tiempo y lo extenso del tema solo puedo concluir que las redes sociales que se conformaron con la expansión de las familias lingüísticas en el trópico permitieron el desarrollo de lenguas francas o crearon la necesidad de amistarse con gente diferente por ejemplo mediante alianzas basadas en la obligación de casarse con personas que hablaran una lengua distinta en el vaupés aún es una práctica común la denominada exogamia lingüística el multiculturalismo es más que lengua en realidad se trata de un conjunto de prácticas sociales gracias a las cuales se generan identidades relacionadas entre sí como un conjunto de valores compartidos en contraste hablando de humanos y animales en contraste con el viejo mundo la intensificación de la agricultura y la vida aldeana en el trópico suramericano fue imposible o al menos indeseable renunciar a preservar la diversidad la crueldad no es un concepto apropiado para describir al cazador indígena que mata para comer los animales domesticados fueron pocos y desarrollaron un papel relativamente secundario tanto en términos de dieta como simbólicos no hay que olvidar que el agricultor indígena no abandonó formas de cultivo que pudieran propiciar la multiplicación de ciertos animales y que culminó cazando con frecuencia por esta razón las relaciones entre humanos y animales se pensaron fundamentalmente desde la perspectiva del cazador no desde la óptica del pastor o el ganadero aunque los indígenas tuvieron varias clases de animales en cautiverio como conejos aves e incluso peces algunos cronistas sugieren que en Santa Marta y Cartagena los indígenas atrapaban zorrillos y los conservaban como mascotas con las aves tuvieron una estrecha relación y sin duda tuvieron muchas variedades en cautiverio con el fin de ser sacrificadas comérselas o extraer plumas de vivos colores en el trópico la mayor parte de los animales son pequeños tienen hábitos nocturnos raramente viven en manadas y no son propensos a vivir en cautiverio por lo que la historia de la domesticación de animales en el nuevo mundo se limita a la llama el pavo una especie de pato y el curí de todos estos solo el curí fue importante en el norte de Sudamérica con muchos ejemplos el autor propone como evidente que los indígenas fueron expertos en el comportamiento de los animales y mantuvieron una relación especial con ellos pero que por diversas razones la domesticación no alcanzó la misma dimensión ni tuvo las mismas características culturales que en el viejo mundo con respecto a la enfermedad hay que el autor dice que humanos plantas y animales domesticados evolucionamos los unos en relación con los otros la intensificación de la agricultura y la vida en las aldeas implican cosas nuevas para los humanos en primer lugar más trabajo los cazadores recolectores suelen tener más tiempo libre que el agricultor puesto que éste debe estar pendiente de sembrar deshiervar irrigar y cuidar sus cultivos es usual encontrar que los primeros agricultores desarrollaron problemas en sus articulaciones en segundo lugar nuevas enfermedades son el resultado de lo que pudo ser una dieta menos variada sino también de vivir en aldeas en proximidad con animales domésticos y del aumento de la población requisito indispensable para que las enfermedades puedan sobrevivir algunos investigadores afirman que un eventual problema de salud para los pueblos agricultores pudo derivarse de una mayor dependencia al maíz que no es un alimento extraordinariamente nutritivo e inhibe la absorción de elementos clave para la salud como el hierro igualmente otro problema pudo derivarse por una dieta cada vez más rica en almidones lo que se traduce en una mayor incidencia en caries dolencia producida por bacterias que aumenta la descomposición de alimentos ricos en carbohidratos la mayoría de enfermedades encontradas se han asociado con deficiencias en la nutrición ya que nuestra salud tiene una relación muy directa con lo que hacemos y con lo que comemos y que por supuesto el mundo prehispánico no fue la excepción respecto a la violencia existen dos bandos para tratar este tema ambos alimentados por ideas preconcebidas más que por la evidencia el primero asegura que la violencia era ajena a las sociedades indígenas y que fue introducida por la conquista europea el segundo dará por descontado que vivían en un estado de conflicto permanente desde mucho antes de que llegaran los españoles en ambos casos es difícil que la gente acepte un pasado indígena en el cual las cosas no cuadran con sus estereotipos y deseos los indígenas del norte de suramérica compitieron por recursos pero el manejo de la violencia era tremendamente ritualizado y difícil de separar de asuntos políticos y cosmogónicos antes de cualquier acción se hacían prolongados festejos se bailaba se tomaba chicha y se hacían adivinaciones y en algunos casos ofrendas para pedir por el éxito de la jornada es posible que la pelea fuera bajo la influencia del alcohol y o drogas alucinógenas pero sobre todo el combate era un asunto público para ser visto a veces comunidades enteras eran convocadas para asistir a la batalla y ver cómo se lucían los jóvenes combatientes existieron como entre los muiscas exhibiciones públicas de valor la guerra abierta no era la única forma como se canalizaba la violencia los españoles encontraron la costumbre bastante extendida de mantener combates rituales en los que jóvenes aguerridos se enfrentaban entre sí como sucedió hasta hace no mucho en algunas sociedades como los yupka de la serranía de perijá era una especie de batallas pero también una suerte de baile los hombres demostraban sus habilidades esquivando las flechas del oponente rítmicamente con un brazo al aire y dando gritos agudos se sabe que estas competencias rituales eran bastante comunes en la costa caribe entre los muiscas y en el valle del río cauca lugar en donde las mujeres participaban con mucho entusiasmo otro aspecto que deja ver la naturaleza de la violencia indígena es el de la toma de esclavos a veces se menciona esta actividad como uno de los principales móviles para la guerra pero ¿quiénes son los esclavos? entre los caribes se denominaban poito entre los arawak maco y entre los muiscas moxas para el caso amazónico la noción de esclavo no se relacionaba con la idea del trabajo los esclavos eran asimilados y considerados parte de la comunidad incluso cuando su destino final fuera el sacrificio como se demostró por Alfred Matros entre los tupí del Brasil muchos de los datos que menciona el autor son etnográficos y de cronistas pero en sí la arqueología puede decirnos muy poco a este respecto solo que los hombres tuvieron más riesgos de morir que las mujeres entre los 20 y los 40 años y que la violencia fue muy anterior a la llegada de los conquistadores pues Juliana Gómez ha encontrado restos humanos del horoceno medio con huellas de golpes aunque es difícil saber si fueron ocasionados por accidentes o por violencia en una cueva de floresta boyacá se encontraron restos de varias personas que vivieron entre 9000 y 8000 años con lesiones en el cráneo adicional adicionalmente en algunas cuevas cerca a pasca límites entre los muiscas y panches Luisa Fernanda Herrera encontró restos humanos incompletos sin evidencia de sus cráneos lo que sugiere que fueron víctimas de sacrificios ensalado ubicada en el eje cafetero se encontró un individuo de entre 2500 y 2000 años que tenía un fragmento de proyectil incrustado en el codo y así muchísimos ejemplos más en cuanto a hombres y mujeres el autor argumenta que la guerra indígena muestra que las ideas preconcebidas sobre por qué agredimos o matamos no son válidas para el pasado prehispánico sin embargo esto no quiere decir que las relaciones sociales permanecieron iguales a lo largo del tiempo ni que la intensificación de la agricultura no alterara la manera como los habitantes del trópico suramericano interactuarán entre sí con base en las representaciones antropomorfas en la cultura material muchos autores infieren que uno de los profundos cambios que produjo el desarrollo de la agricultura fue el incremento en la diferenciación social y la transformación de los roles asignados a las mujeres y a los hombres algunos llegan a hablar del inicio del patriarcado el texto trata muchas interpretaciones etnográficas pero los entierros muiscas suele ser muy estricta la diferenciación de evidencias categóricas basadas en el sexo cuando aparecen objetos relacionados con la casa sin duda se trata del entierro de un hombre pero cuando se encuentran objetos que se usaban para aislar algodón se trata de una mujer otra información se refiere al tema de la alimentación en la aldea tibanica lucero aristizaba le encontró que los hombres comieron un poco más proteína y más maíz que las mujeres otro estudio más reciente de melanie miller pone de relieve que los hombres consumieron más maíz que las mujeres y también carne de diferentes tipos las mujeres por su parte probablemente consumieron más raíces otro estudio sugiere que ellas sufrieron mucho más de caries y tenían mayor probabilidad de perder piezas dentales especialmente aquellas enterradas con ajuar por otro lado la elaboración de abundantes figuras femeninas con representaciones de mujeres en la Amazonia correspondió al desarrollo de la agricultura y de cierta complejidad social gracias a la cual el papel de la mujer fue preponderante y pudieron relacionarse con la intensificación de prácticas chamánicas rey Heldolmatov sospecha que las figurinas arqueológicas sirvieron también en tiempos prehispánicos para los mismos fines curativos pero respecto a las figuras femeninas se llega a la conclusión muy diferente a las que propusieron para el viejo mundo en vez de hacer pruebas de preocupaciones por la fertilidad lo que muestran es la preocupación por el embarazo argumentando que los indígenas consideran que se trata de un periodo peligroso que puede tener consecuencias en la salud de las mujeres y de sus hijos hace un estudio comparativo de varias culturas de lo que hoy es Colombia pero resulta imposible extenderme en este aspecto para esta presentación en cuanto a la diferenciación social hablar de diferencias entre hombres y mujeres en el pasado indígena hace parte de un tema mucho más amplio como es la desigualdad social este es el tema a opinión del autor más relevante que puede estudiar la arqueología dado que es un tema dolorosamente vigente y los arqueólogos están en una buena posición para entender el largo plazo para las formas de desigualdad en las sociedades humanas son demasiado diversas y no implican lo mismo para las personas que se benefician o padecen gracias a ellas muchos expertos asumen que la diferenciación social se basa en la lucha por el poder orientado a la consolidación de un grupo de personas más exitosas las cuales a costa de las demás logran no sólo adquirir una posición privilegiada sino también controlar el acceso a cierta clase de recursos se trata además de que la gente haga actividades que no redunden en su propio beneficio o de una comunidad sino que favorezcan o al menos permitan que un grupo de individuos se apropie de ciertos recursos a costa de los demás unos hablan de ideología y de poder como aspectos íntimamente relacionados casi siempre entendiéndolos como aspectos ligados a una minoría de mandamases alrededor de hace dos mil años se introdujo el maíz desde Mesoamérica y este evento cambió las cosas por completo en el norte tropical de Sudamérica pues la planta era muy productiva y se podía almacenar largo tiempo lo cual hizo posible por primera vez la acumulación de excedentes y que ciertos especialistas pudieran vivir de lo que producían los demás el resultado no fueron las grandes imperios de México o Perú pero si sociedades con cierta jerarquización y organización social que se fueron haciendo más comunes a medida que se expandía el cultivo del maíz a las tierras altas proceso que Dolmatov denominó colonización maicera para explicar cómo habían surgido las sociedades jerarquizadas que encontraron los españoles pero hoy se sabe que es que que esta explicación es demasiado simplista entre otras cosas como ya lo señaló Langebeck el maíz era conocido desde hace miles de años en muchas partes del norte de Sudamérica además la propuesta se basaría en la existencia de un proceso bastante lineal apoyado en que un estímulo externo generó cambios sociales en una dirección determinada lo que hoy en día llama la atención de los arqueólogos es que cada secuencia muestra diferencias importantes además de algunas similitudes en este sentido aborda el autor un análisis de dos regiones muy diferentes del país el suroccidente y el centro norte aunque los estudios biológicos sugieren que los indígenas de una y otra tuvieron un origen diferente y que los procesos de crecimiento demográfico y jerarquización no ocurrieron al mismo tiempo invito pues a los asistentes a este evento a adquirir el libro y a deleitarse con el exhaustivo análisis que Carl Henrik Langebeck hace en este sentido al alto Magdalena San Agustín y Tierra Adentro Calima el caso de Malagana los Tairona la Guajira los muiscas a manera de conclusión no hay la menor duda de que a la llegada de los españoles existía una gran diversidad de sociedades y que en algunas de ellas unos individuos en virtud de sus ancestros o de sus propios méritos o de una combinación de los dos tenían privilegios en el contexto de una jerarquización que en algunos casos llegó a ser bien marcada sorprende por tanto que aunque incluso los biólogos hablan de la importancia de la cooperación y el altruismo en la evolución humana estos conceptos desaparecen en algunos trabajos arqueológicos tan solo hablan de poder como sinónimo de dominación ambición y acumulación olvidan que las sociedades humanas pueden incluir pactos y tradiciones alianzas enemistades conflictos y a veces pensar en el beneficio mutuo es como si los caciques indígenas actuarán siempre motivados por la mezquindad y el deseo de acumular y dominar a los demás parece sacado de una película de terror con el único inconveniente de que no hay prueba alguna que lo sustente de dos formas de poder una que se refiere a la capacidad de actuar sobre otros en beneficio propio y otra que tiene que ver con la forma como cada persona o grupo de personas se define a sí misma para convencer a los demás sobre cómo se debe actuar con ellas el autor es partiduario de la segunda de esta última y asume esta posición como relevante para entender el pasado indígena y ratifica en las secuencias que analizó y describió durante todo su trabajo como arqueólogo y muestra que las diferencias sociales parecen haber sido pequeñas y en ninguna se da muestra de concentración de poder y privilegios en un grupo reducido de personas el poder entonces tenía un significado completamente distinto al que se tiene en nuestra sociedad lo que sí se tomó muy en serio en tiempos prehispánicos fueron las jerarquías y eso marca un contraste enorme con nuestra propia sociedad de todo lo encontrado en la literatura arqueológica sobre festejos y celebraciones por ejemplo el autor recalca la preponderancia para algunos analistas de la visión de los cronistas de antaño que interpretaron desde una visión a un colonial cosas que tenían un significado diferente de acuerdo con las cosmovisiones autóctonas veían impuestos donde se daban ofrendas o tributos entre otras muchas interpretaciones pero sobre todo recalca que el poder en estas comunidades tenía un significado completamente distinto al que se tiene en nuestra sociedad y señala con múltiples ejemplos que el poder como era entendido por los cronistas en la realidad precolombina no se basaba en la apropiación del trabajo de los demás la noción de riqueza entre españoles e indígenas no era la misma en los cuadernos de los expedicionarios a órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada registraban el oro que entraba a sus arcas como aportes voluntarios de los muiscas eran las ofrendas que les entregaban a los recién llegados situación que se repitió hasta que los ibéricos llegaron a Tunja y encontraron un enorme santuario con objetos de oro decidieron tomarlo a la fuerza y siguieron haciéndolo de esa manera de allí en adelante a lo largo del siglo 16 los muiscas aceptaron que debían dar oro a los ambiciosos extranjeros pero tuvieron la extraña costumbre de no entregarles el metal en bruto sino en figurinas de diversas clases o máscaras que a manera de ofrendas los españoles asumían como impuestos esto nos demuestra el abismo cultural que existía entre los conquistadores y los indígenas parecida sin duda a la que existe entre los arqueólogos e indígenas prehispánicos ilustra con múltiples ejemplos de Colombia prehispánica que el oro las esmeraldas los objetos de piedra exótica y una larga lista de objetos no se relacionaban con el poder y la jerarquía sino que estos no estaban mediados por el valor del material mismo medido en términos económicos y si algo hemos aprendido de la economía y la ideología prehispánica es que ambas son imposibles de separar bueno en esta fascinante expedición al pasado Langbeck desvitifica ideas preconcebidas y de la mano de los más importantes hallargos arqueológicos del país reconstruye la desconocida historia de hombres y mujeres que convivieron con animales sorprendentes al final del pleistoceno y cuyas trayectorias y evolución permitieron la aparición de pueblos que vivieron en este lugar del mundo por miles de años algunos de ellos célebres para la historia nacional como los quimbayas los muiscas los tairona los calimas y otros de los que nada se conoce pero que tuvieron su momento en el vasto pasado que antecedió al contacto con los españoles muchas gracias carlos a usted profesor luis de dardo por esa excelente presentación como siempre pues sabemos que es un libro que tiene unos temas que son extensos que por el tiempo pues es difícil poderlos abordar pero a pesar de ello pues ha sido una presentación que a mi parecer pues ha sido muy excelente muchas gracias profesor creo que la invitación como usted ya la hizo a leer este libro pues vale la pena hacerla y pues esperamos que además sea de consulta para los trabajos de grado y de las materias en la licenciatura y pues para aquellos que están trabajando temas de historia de arqueología de antropología queda abierto entonces el periodo de comentarios de preguntas para por parte de los asistentes bueno aquí me está diciendo Francisco Camacho que necesita el libro claro que sí si quieres pues yo aquí en Panamericana te lo puedo conseguir está está disponible también por internet lo puede uno comprar hay varias librerías que se compra por internet y lo envían a la casa pero bueno ya aquí ya hay una intención de leer el libro entonces bueno quien tiene los micrófonos están abiertos pueden hacer uso de sus de los de sus micrófonos para alguna intervención mientras tanto pues les recuerdo que en el chat está el enlace para la el dilenciamiento de la asistencia de la conferencia del día de hoy bueno creo que no nadie se anima a hacer algún comentario creo que tenemos Jorge Pulesio buenas tardes adelante buenas Luis Eduardo yo entré tarde a la a la conferencia discúlpame pero el el texto de Carl habla de de los de los casos de la lindosa y de chiriviquete tiene en cuenta eso y de araracuara y la adaptación histórica de 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 esos casos sí señor hace como siete menciones sobre esos dos temas que son muy importantes y se denota ahí la antigüedad de estos hallazgos sobre otros que se se creen que son anteriores pero no es 19 mil 23 mil años tienen la lindosa y y chiriviquete bueno en realidad la lindosa tiene 12 mil 600 años pero pero es posible que chiriviquete tenga más y todavía hay falta carbono 14 pero araracuara tiene ocho mil años y con carbono 14 pero me 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 llama mucho la atención porque vi una referencia a 14 mil años y no sé qué fuente utiliza Carl sobre eso y y toma toma casos de de la parte amazónica de de Brasil y de Venezuela o solo Colombia no también habla de es que hay mucho nexo Venezuela y Colombia están muy unidos no solamente por la lengua y por la la los desplazamientos en el tema de desplazamientos ahí se habla perfectamente de que del multiculturalismo que por ejemplo los huayú hablan una lengua arawak que 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 hace hace parte y y es totalmente diferente a nivel genético de los vecinos de la Sierra Nevada de Santa Marta entonces si habla de todo ese esos esa diversificación de porque es que lo que lo que aclara el autor es que la gente que llegó a a lo que hoy es Colombia y desde la parte y cómo llegar ya venían en diversas soleadas hay una y sobre todo hay mucho mestizaje no si bueno son las migraciones tupi guaraní también 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 ajá ah bueno no mil gracias y felicitaciones por esa reseña también hecha y su Eduardo bueno gracias Carlos también por por el espacio buena noche con todo gusto Reynel y muchas gracias por acompañarnos como todos los los años en el encuentro historiadores algunas veces como expositor y a otros como asistente como el de hoy tenemos a Luis Francisco Camacho que ha levantado la mano adelante sí muy buenas noches es para felicitar al expositor la reseña tan bueno ejemplarizante que da del libro y para felicitar también al autor del libro es muy interesante cuando fija el origen del hombre americano pues por las oleadas de 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 las migraciones que llegaron pero es me pareció muy muy interesante cuando dice que es asiático sí todos todos habíamos pensado de alguna forma que debía ser asiático si pudo haber llegado por la polinesia o por el estrecho de berín pero indudablemente sí asiático pero va más allá lo fija siberiano entonces es un es un aporte muy grande siempre pensé sí que fuera asiático pero jamás o sea no no se me ocurrió que se pudiera establecer que tal vez por los estudios del ADN lo pudiéramos fijar en Siberia y nos da unas luces más amplias porque porque siempre supusimos que el origen del hombre del hombre como tal era africano pero ya el origen del hombre americano ya podemos establecer que es asiático y no solo asiático sino sino que siberiano el libro se entiende muy bien al parecer por el expositor es un libro parece que fuera un libro ameno de leer muy rico muy 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 digerible digámoslo entre comillas que que uno puede afrontar el libro y lo y lo puede leer muy fácilmente en todo caso pues felicitaciones Carlos Alberto por el encuentro historiadores y felicitaciones a los expositores muchas gracias bueno el libro es muy ameno sobre todo porque el autor desmitifica tantas vacas sagradas digámoslo así de la arqueología que dan por sentadas ciertas cosas y sus estudiantes pues comen sin digerir o digeren lo que lo que se dice él cuestiona incluso desde 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 su propia profesión si él habla de que como terminé en la exposición dice que hay un abismo cultural entre entre los indígenas y los arqueólogos actuales porque bueno eso por mencionar eso pero quería recordarte que el autor no niega el origen del hombre en África dice que desde ahí salió se fue se fue mezclando con otras especies de homínidos y pobló lo que es el resto de África Asia Oceanía y ya en un tiempo que lo mencioné entró América por Asia por el por las islas Aleutianas el estrecho el estrecho de Benin y todos estos procesos importante también por parte del autor es que habla de que los cambios climáticos no son actuales hay algo permanente el cambio es permanente siempre y entonces pues eso que llamamos nosotros las glaciaciones las interglaciaciones y todo eso no es homogéneo en todo el mundo y ahí es donde viene la importancia de esta obra es que las 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 diferencias que hay entre una región y otra obedecen a estos factores no no solamente los factores climáticos sino otros interfieren muchas intervienen muchas cosas es muy importante y muy ameno y es barato el libro no vale no vale más de 50 mil pesos cuántos que vale carlos 45 55 mil creo que es que vale bueno yo creo que ya nos cogió el tiempo o hay más no quisiera insistir en la excelente explicación que hace Luis Eduardo yo llevo un tiempo trabajando estos temas en un texto que va a salir en noviembre pero bueno el punto es que todavía no hay nadie que afirme cosa distinta a que el ser humano el homo sapiens comienza en África eso ha habido intentos hubo intentos del fascismo alemán de decir que no pero esas actitudes racistas han sido completamente desmentidas por todos los trabajos científicos hasta el momento si viene el homo sapiens de África solo que después se desplaza al Mediterráneo luego a Asia y después mucho más tarde tal vez no sé no he leído lo de Carla Jovec pero lo que ocurre es que antes se tenía la idea de que los americanos llevaban solo 8000 años el ser humano en América después se subió a 11000 12000 pero ahora con el caso de Chiriquete y de la Lindosa y eventualmente Araracuara se va es posible que la concepción que la humanidad tiene de cuando la cuando los seres humanos llegaron a América cambie completamente si aquí tenemos en la Lindosa perdón en Chiriquete se llega a confirmar lo de 20.000 o 21.000 años hay que reescribir todos los textos de historia antigua que antes llamaban prehistoria porque la verdad hay ya muchas demostraciones después de 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 10.000 años inclusive en la Patagonia en en 10.000 años del ser humano en Chile en el sur pero si si se confirma lo de 20.000 años en Chiriquete la historia de la humanidad en su conjunto cambia y pueden aparecer nuevas hipótesis distintas al propio estrecho de Perin bueno pero discúlpenme que me meta en el tema inclusive sin haber escuchado toda la interpretación de Luis Sedardo bueno ahí hay una cosa importante y es que pretender que el hombre desvitificar o decir que el hombre no es propio de África ya sucedió con una avionada de un argentino y se llamaba Florentino Ameguino él propuso y llevó a uno de los primeros encuentros de americanistas la propuesta de que del Homo Pampeanus y que había nacido en Argentina bueno cuando ya antes de que apareciera el carbono 14 y eso lo defendió con ardentía hizo cuando ya llegó el carbono 14 se dio cuenta que era un invento era una quijada de un animal y el cerebro de un hombre y con eso él quería demostrar o sea ya han habido intentos de quitar pero la base arqueológica y científica es que el hombre sigue sus inicios son en Olduay en el norte en el sur de Argentina y hay una familia de apellido donde el abuelo bisabuelo tatarabuelo y el nieto bisnieto y tataranieto todos son arqueólogos y se han dedicado a eso y están sacando adelante están pues todavía intentan estudiando más todo esto y lo de la lindosa y eso sí es ¿cómo será que en Chiribiquete ya le han dado el nombre de la capilla Sixtina de la prehistoria es mucho más antiguo que las cuevas entre España y Francia que han sido pues ejemplos como dice Reynel es realmente toca reescribir la historia la prehistoria ¿listo Carlos? ¿algo más? no creo que pues hemos abordado todas las observaciones muchas gracias por las intervenciones que enriquecen más esta sesión nos queda si no agradecerle a todos los asistentes a los expositores que aceptaron la invitación de participar este año esperamos Reynel el próximo encuentro poder presentar tu libro que comentas que sale en noviembre estaremos muy pendientes tú sabes que acá pues las puertas están abiertas para el encuentro con todo el equipo de amigos que tenemos en esto en este tema alrededor de la historia entonces pues muchas gracias a todos esperamos tener para el próximo año pues el apoyo del ministerio como les comentaba al comienzo pues ya tenemos estructurado el proyecto estamos viendo o definiendo pues en medio de esta incertidumbre si vamos a poderlo hacer presencial o lo haremos mixto todo va a depender de cómo estén las proyecciones de esto de la pandemia sin embargo estaremos atentos e informándoles en su debido momento para que también nos acompañen en el onceavo encuentro departamental de historiadores del Caquetá Luis Ardo pues lo dejo para que se despida el auditorio entonces y poder entonces darle dar por terminado este evento de este año bueno muchísimas gracias gracias por la por la atención prestada por las intervenciones que se hicieron espero que este haya sido como un aporte que desde el autor realmente para ponernos a pensar sobre lo que significa el poder lo que ha significado el poder en nuestra historia ahí habla de los mandamases bueno es que es interesantísimo los invito a que lo lean es editorial panamericana creo que es lo que es debate 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 listo no era más entonces hasta el año entrante bueno claro que sí Luis Ardo esperamos que así sea entonces bueno ya hemos dado los agradecimientos entonces los esperamos el próximo año con el onceavo encuentro departamental de historiadores del Caquetá y pues todas las conferencias están grabadas en la cuenta encuentro de la corporación suramericana en youtube también en están en el enlace está en facebook en encuentro historiadores del Caquetá entonces muchas gracias y hasta la próxima que estén muy bien hasta luego chao 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 hasta luego muchas gracias